¿Qué tal compitas? Pues ya salió la llamada estafa maestra en donde el narcogobierno, el desgobierno, el gobierno burgués, como le quieran llamar, contrata empresas fantasma. Y bueno, Animal Político sacó este reportaje muy extenso, entonces voy a hacer un resumen rápido a través de un video que dura un minuto, nada más se los voy a leer porque no lo puedo compartir, obviamente que tiene derechos de autor. Y dice que Javier Duarte está en la cárcel por desviar recursos públicos con empresas fantasma. Ok, ahí se sonó. Pero no es el único en usar este esquema de fraude, pues obviamente que no iba a ser de una sola persona, compas. Es de muchas personas, es de un chingo, del 1%, del 1 o 2% que jode en este país. Y dice el gobierno federal es el maestro en desaparecer nuestro dinero, pero también hay otras empresas bien canijas, peor que el gobierno federal, pero eso ya van a salir después. Ahorita es el gobierno federal, ¿no? Y luego dice, 11 dependencias hicieron un fraude con 7.670 millones de pesos, caray, qué pinche. No, y ha habido hasta más, compas, ¿eh? Pero bueno, este es el inicio. Y este dinero, dice Animal Político, era destinado para los pobres y desafortunadamente estos cabrones lo desaparecieron, ¿no? Porque obviamente iba a ser por la cruzada, esa famosa o este fraude llamado la cruzada sin hambre, ¿no? Que bueno, el hambre no lo puedes erradicar, ¿eh? El hambre es una necesidad. En fin. La estafa podría sumar 31 mil millones de pesos. Cedesol, Banobras y Pemex son las tres dependencias que más dinero desviaron. Fíjense nomás. Ahí está Alfredo del Mazo, está Lozoya, está la Rosario Robles, en fin. Bueno, el esquema de fraude es así. Las dependencias le pagan a universidades públicas para hacer disque servicios o, entre comillas, supuestos servicios, ¿no? Y entre ellas, voy a mencionar las universidades que están inmiscuidas. Es la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, el Fondic, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Campeche y las de Tabasco. Ay, esto me huele que va a salir otra situación bien interesante, pero bueno, ahorita no me voy a adelantar todavía, compitas, porque ya vamos a enfocarnos ahorita en esto. Las tabasqueñas, como se llama, la Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comacalco y la Tecnológica de ese Estado. Fíjense nomás. Y las universidades a cambio de una comisión entregan ese dinero a empresas fantasmas e ilegales. El fraude es más elaborado que el del pendejo de Javier Duarte, bueno, el del cerdo de Duarte, pero su objetivo es el mismo. ¿Cuál es ese objetivo? Porque no es una única persona. Desaparecer el dinero. ¿Pero por qué desaparecen el dinero? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿para qué estos cabrones que ya entregaron el país? Dicen, pues ya no entregamos, ¿no? Ese es mi punto de vista, ya no entregamos. Pues, ¿la lana de qué va a servir si ya va a ser en dólares o hasta en no sé qué? Pues vamos a llevarnos todo, ¿no? Pues ya, de todas maneras, ¿para qué? O sea, no les sirven, no les va a servir, todo va a subir y no van a poder pagar, entonces vamos a matar gente, ¿no? Entre comillas. Así, ¿eh? El despiadado es el gobierno. Entonces, se empiezan a crear estas empresas, pues, para poder desviar todo el dinero del mundo. Además de que los empresarios y los que están adelante o atrás de ellos son los que les enseñan a hacer esto. Y ellos, sí, me encanta, me encanta hacer fraude. ¿Por qué? Porque es un arte para ellos. Fíjense nomás, es un arte. Qué jalada o qué exagerado soy, ¿verdad? Pero, no, compas, ellos lo hacen un arte. Para ellos, no para nosotros. Para nosotros es una chingadera, para ellos. El arte del engaño, el arte del fraude, el arte de robar, se van a convertir. Fíjense hasta dónde pueden llegar estos desquiciamientos y esta psicopatía. Matan, violan, roban. ¿Por qué? Porque ya entregaron el país. Y porque son tan ambiciosos que dicen, ¿para qué quiero vivir en México? Mejor, ese dinero me lo llevo para comprar terrenos en Texas, para irme a Australia, para irme a Europa, para irme a Asia, para irme a Timbuktu, para irme a Islas Caimán. Para eso lo usan. Porque aquí ya no quieren estar. Porque como ya entregaron el país, pues, el país va a ser un caos y un desastre. Y va a ser peor que una bomba atómica. Eso es lo que opino yo, compas. Eso es lo que están pensando estos hijos de la chingada. Por eso hoy se roban el dinero. Por eso lo hacen. Porque se quieren largar. Y nos quieren chingar la madre. Con tal de que ellos sobrevivan, ellos quieren seguir viviendo. Son unos parásitos. Es una enfermedad. Pero hay que señalarlo siempre, compas. Sé que es cansado, pero hay que seguirlo señalando. Hasta que no haya una organización, compas, entre todos, de poder mandar al diablo a estos hijos de la chingada y que regresen toda la lana. Es más, cuando ya no podamos usar ese pinche dinero, ya usaremos otra cosa, compas. Pero no vamos a caer en esta situación. Entonces, tanto la violencia, como todo lo que les hemos mostrado en los canales, tanto el mío, como el de Aries, como el de Draco, como el de Lorena, como el de Grigionautas, entre otros, es para que ustedes vayan generando información, conciencia, que lo fomenten, que lo fomenten, que lo divulguen, pues. Fomenten la participación. Haremos esta chingadera. Les dejo abajo el link de esto, porque ya me estoy alargando el video. Espero que suba rápido. Así que les mando un saludo y, pues, chéquenlo. No lo veamos como distracción. Veamos que es parte de todo este aparato del narcoestado, burgués, de lo que ustedes le quieran llamar a esta, a este sistema que nos está, que nos está tratando de destruir. Saludos, compas.